Siempre este es el mejor momento de hacer una película cuando lo puedes compartir con el público y pues esta es una película que se mejor confiamos mucho, que hicimos con mucho criterio y con mucho criterio y creo que eso se ve en la película y ojalá que a la gente le guste. Justamente usted, ¿cuál es la principal lección que da? ¿Qué es lo conveniente? Pues yo creo que las apariencias engañan, que el dinero no es lo más importante, que también juzgamos con mucha facilidad a la gente, a la gente rica, a la gente pobre, se les juzga con mucha facilidad y creo que hay que hacer como una observación plena y concisa y profunda de cómo se mueven estos círculos. Y esta película está dedicada a las mujeres de esa época que vivían en mucha represión, fueron niñas que las educaron a no trabajar, a encontrar un marido y que cuando se viene este problema de la nacionalización de la banca no tienen las herramientas para estar adelante y eso les genera mucha angustia. Entonces es una reflexión muy profunda de esa élite. Y creo que está padre verlo también de repente con un ojo crítico.